Bien, estamos ya en la clausura de lo que son las jornadas de los médicos jubilados, que en este caso, el director de esta y además presidente, don Carlos Gálvez Martínez, el doctor Gálvez Martínez. Querido Carlos, buenas tardes. Hola, buenas noches. Bueno, tres días realmente de auténtica convivencia y sobre todo de encuentros. Sí. Todos los años organizamos una jornada, no podemos decir una semana, antes de una semana, pero una semana no lo es. Con la jornada esta vez son tres, ha sido tres. Y bueno, es realmente un homenaje al médico jubilado. Este homenaje, porque el médico que está en la actualidad jubilado, ha tenido una necesidad importante en su vida. Antes la medicina no era como es hoy, donde disponemos de las magníficas tecnologías y cosas maravillosas. Entonces la consulta era, quizás fueran consultas con más alma, ¿no? Porque no había el miedo que tenemos hoy de no hacer las cosas bien, porque te denuncia y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pero ese homenaje es muy merecido a todos estos médicos que han trabajado, unos en el ámbito rural y otros en la ciudad. Y lo hacemos variado. Cada año variamos. Este año hemos mezclado el teatro con el humor y con la ciencia y con la medicina. Fernando Fernández Gómez, que es un antropólogo magnífico y que es un hombre cultísimo. Y además de eso ha sido director del Museo Arqueológico de Sevilla. Y la pasión que le pone a todo lo que explica y el conocimiento tan profundo que tiene. El es auténtico romántico de la antropología y sobre todo de estar buscando siempre esos recuerdos inaccesibles. El día siguiente hemos tenido el humor, que era necesario subir un poco el tono y buscar un poco la sonrisa entre tantos jubilados. Y hoy ha sido un cierre apoteósico con dos obras. Una de Ángel Camacho, que ha sido la consulta. Y otra, un recuerdo de Adil Poncela. Magnífico también. Hemos disfrutado muchísimo, Carlos, este tres horario. Hay que agradecerte, primero, la imaginación que le has puesto. Segundo, contar con un presupuesto que más quisiera uno que tener aquí, bueno, a Rafael. Pero ayer tuvimos a Rafael también. Sí, fue magnífico en el sentido de que este humorista, este hombre, una parodia a Rafael de una forma increíble. Hasta el punto de que pone un disco de él, lo pone, y a la vez canta él. Él dice que cantan juntos, pero es que no parece que... Solamente aparece una voz, porque imita tan perfectamente la voz de Rafael, que parece que es una voz sola. El tono, las caras, todo. Yo también quiero enviarle un saludo cordial a nuestro querido presidente, don Alfonso Carbona, que tan magníficamente está llevando a buen puerto todo ese cúmulo de intenciones y que la está poniendo en marcha, ¿no? Sí, sí, es un presidente muy activo y la Junta, por supuesto, también. Y muy solidario, además. Solidario, sí. Y además quiere, bueno, aquí lo importante es lo mismo que todo lo de la Junta, pero en particular es porque el presidente es el médico. Hay que defender al médico y hay que luchar por el médico. El médico en Andalucía está peor pagado que ninguna otra comunidad y eso no se puede consentir. Las presiones que hay aquí, el paro que hay, y no hay plazas para eso, y las que hay están ocupadas por gente que no la merecen o no la sacan a concurso y se tienen que ir a otras comunidades porque ganan algo más. Entonces, esas cosas hay muchísimas más. Son las que la Junta de Directivo del Colegio de la que formo parte, pues es nuestra lucha continua. Como cierre ya despedirte de la buena noche y las felicidades, ¿no?, de estas fiestas a todos tus queridos compañeros y amigos. Muchísimas gracias. En nombre de Canal Sevilla Radio, felicitaré a las pascas a todos los compañeros. El próximo 20 tenemos una reunión de juntas y lo comunicaré. Muchísimas gracias a su director, don Carlos Valera, y a este canal tan cercano que tenemos en Sevilla, que tenemos la suerte y el privilegio de tener que no en todos los sitios existen. Muchas gracias.